Terta en C5N y una información realmente tristísima. Falleció el banquero Jorge Brito, falleció el banquero Jorge Brito a raíz de un accidente, lo comentábamos recién, se vino abajo, prácticamente perdió el control, un helicóptero que cruzaba por la zona de Cabra Corral, allí en la provincia de Salta, en un lugar donde se suele practicar rafting, un lago que tiene al mismo tiempo algunas elevaciones en una de sus orillas, ahora vamos a estar viendo algunas imágenes del lugar. Bueno, en este caso, Jorge Brito, una de las personas que viajaba en ese helicóptero, bueno, la información oficial es en este momento que ha fallecido, lamentablemente, le mandamos un saludo grande a toda su familia en este difícil momento, es una información que acaba de llegar. Recordemos entonces, Brito viajaba a bordo de este helicóptero, se desconocen las causas del accidente, se desconoce también el total del pasaje que llevaba la aeronave, por supuesto, va a ser información que va a ir llegando con el correr de los minutos, lo que podemos confirmar a esta hora entonces es el fallecimiento de Jorge Brito. Sabemos además, Julián, que volvía a reunirse con el gobernador de la provincia de Salta y según adelantaron fuentes de seguridad de la provincia, el helicóptero habría enganchado parte de su estructura con un cable de metal que sería usado para una tirolesa, ya que es una zona, como decíamos, de rafting, de turismo aventura, y eso hizo que lamentablemente cayera. Todavía no están trabajando, mejor dicho, sí están trabajando las fuerzas en el lugar, no se conoce la información oficial sobre esto, sino que los primeros datos hablan de esto, de un accidente con un cable de metal usado para distintas actividades de turismo aventura por las condiciones del lugar, cerca del embalse Cabra Corral, del Parque Nacional Los Cardones, cerca de La Viña, de Cornelmoldes, localidades salteñas, muy cerca además también de la capital de Salta, de la ciudad de Salta, y Jorge Brito estaba entre los pasajeros de esta aeronave, lamentablemente todavía la información oficial sobre quienes lo acompañaban no fue brindada, pero es confirmado y es triste, ¿no? Por supuesto, anunciar la muerte en un accidente, ¿no? Siempre algo tan trágico como un accidente, en este caso un helicóptero que cae en la provincia de Salta.